¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiende la barranca del diablo Vamos Vamos Ahí está ¡Ay cabrón ya dijo! Ahí está el enemigo ¡Fuerza ya no es! ¡Garamos! ¡Aperra el tijo! ¡Que hagan un patólogo! ¡Que está ganando! ¡Que lo está ganando! ¡Queremos el patólogo señores! ¡Todos los amamos! ¡Aperra el tijo! ¡Aperra el tijo! ¡Que hagan un patólogo! ¡Que hagan un patólogo! ¡Vamos! Vamos Ahí está Hay que abrocharme hijo Ahí está el enemigo Chatequen y los gran ¡Fuerza señores! ¡Claramos la venta! ¡Apárate hijo! ¡Qué bonito este otro! ¡Está bien el enemigo! ¡Le está luchando! ¡Se lo está cargando! ¡Qué bonito este otro! ¡Se lo está cargando! ¡Todos los amigos salen el caliente! ¡Ven a quitar el mal! ¡Apárate hijo! ¡Apárate hijo! ¡Apárate hijo! ¡Apárate hijo! ¡Apárate hijo! ¡Se lo está cargando! ¡Apárate hijo! ¡Quítenselo! ¡Apárate hijo! ¡Maria Purísima! ¡Ay, bendito santo! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Fuerza señores! ¡Caneche! ¡Fuerza señores! ¡Caneche! ¡Fuerza señores! ¡Fuerza señores! ¡Esta es el teatro llamado... ¡Tráil! ¡Fuerza señores! 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 ¡Vamos a la puerta, señoras y señores! ¡Vamos a la puerta, señoras y señores! ¡No hay toda la puerta! ¡A ver, te voy a ir! ¡Acúdenme por favor! ¡Vimos cómo salió! ¡Este todo era encantado! ¡Y es que en el aire! ¡Hino, alegre de Tasto! ¡Aún nos vamos a previniendo la tercera del compromiso calor californiano! ¡Y que se venga preparando! ¡Mosca! ¡Mosca de Puebla! ¡Venga ese chamaco preparando porque se va la tercera, ¿sale? ¡Así que ahí está el saludito para todos ustedes, para el comisario! ¡Mosca! 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 Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, si el toro se presta, de una vez hijo, de una vez es cuando, ahí lo tenemos, Bosca de Puebla lo está midiendo, lo está casando, a punto de abrir bien el compás, hay que abrirlo hijo, hay que abrirlo de una vez. ¡Mosca! 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 ¡ hay que tener cuidado tranquilos, tranquilos ya ya tienen controlado, tranquilos a ver mi gente a ver, me dan una lista que para el próximo año se anota con la banda para la iglesia tenemos a 34 34 personas, así que me voy a ir rapidito, dice Román, José Guadalupe Edilberto Borja, Oscar Filo a ver banda, échame una diana para los donadores de banda y los donadores de nos vamos, nos vamos Rita de Rosalto saludamos a la gente de Chimalhuacán ¿cómo andamos? vamos a ver saludos a la gente de Chimalhuacán saludos a la gente de Chimalhuacán vaya chiquita nos acaba de regalar todo lo que pongo a agradecido hay que auxiliarlo 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 hay que auxiliar ahí al jinete sale ahí a la burrita por favor hay que auxiliarlo hoy en Panamérico sujernos con un cortito el curioso ahí lo tenemos como debe de ser allá el amigo Diablo pendiente de su pedrilla de Quinetes saludamos al Diablo lo está cazando lo está cazando ya lo vivió ya lo vivió se la va a soltar suelta Seija aprienta la que no es cazada Vámonos, vámonos Hoy descuendo Nadie sabe lo que tiene la olla Más que la cuchara que lo mueve Arre con la que barre ¡Oh! ¡Boliste! ¡Boliste preparado! Para el hijo Hay que aprovecharlo ¡Farta señores! ¡Se empieza el aumento del lado! ¡Agárrate! ¡Agárrate hijo! ¡Ahí lo tenemos luchando contra la aviencia! ¡Niño de movimiento! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se puede! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por favor! ¡Boliste preparado! Para el hijo Hay que aprovecharlo ¡Farta señores! ¡Se empieza el aumento del lado! ¡Agárrate! ¡Agárrate hijo! ¡Ahí lo tenemos luchando contra la aviencia! ¡Niño de movimiento! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se puede! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por favor! ¡Hay que tener cuidado! ¡A ver! ¡Hay que tener cuidado! ¡Algún accidente! Vimos como se metimos bajo el niño ¡Ajúdenlo por favor! ¡Ajúdenlo por favor! ¡Jorgito el Curioso salió con todo! ¡También escoge su cuchara para comer! ¡Y esta es la tuya! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajúdenlo por favor! Estamos a punto de soltarla Listo lo de la puerta Listo lo de los soltadores Ahora, chicos Ella, ella, ya lo que hago Se empieza el rey lo que hago Ya fue acá que me está dejando Se está diciendo Ahora, chicos, agárrate porque se lo vas Ayúdenlo Ayúdenlo porque se los tiro abajo Se corre el Tupo Clan Díselo yo le voy a atorar Tienes borrado Tienes marranito de Villa Órale, ahí lo tenemos al chamaco Aquí estaremos hoy, mañana y siempre El tono no se está prestando, ¿sale? Aquí estamos bien pendientes En cuanto se preste, lo vamos a aprovechar Órale marranito de Villa Hay que aprovecharlo, hijo Se está pegando Pero en cuanto se dé la oportunidad Hay que aprovecharlo A ver, hay que aprovecharlo En cuanto tengamos la primera oportunidad No le vamos a pensar Lo vamos a ir soltando Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí lo tenemos Sale, aguanta Aguárrate marranito Aguárrate Vaya monta, te lo está regalando Me gusta el aire Se va Ay, 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 señores Vámonos Lo está viviendo Y ya lo midió Y lo está a cazarme Ándale, chavote Cayendo, cayendo Cayendo ¿Cómo está? Saludando ¿Qué ando? Vaya jugada Impresionante Se lo está regalando Este chavote El chavote Se va Ayúdenlo Al río De nuevo, mi gente Ahí, amigos De nuevo Este le lo pago Con el chavote Vamos Suena Con el chavote Está aquí Se lo decide Ándale, chavote Cayendo 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 Cuarto Y saludo Y saludo Y saludo Vaya jugada Impresionante Se lo está regalando Este chavote El chavote Para el chavote Se va Se va Ayúdenlo Al río De nuevo, mi gente Ahí, amigos De nuevo Echele lo pago Echele lo pago Con el chavote Echele lo pago Vaya jugada Que nos acaba De regalar Rancho El Fresno Todo Toche Con olvidables Se nos vino Bajo Probó Suelo Niño De su huequito El café Ya está servido Hijo Se metió La mano Vamos A ver Un agarrón Vamos Se va A prender El cerro Señores Con la última Se prende El cerro Cerramos Con broche De oro Pero llamado Puños de diamante En los lobos Mosquito De puente Lista Las cámaras De producción SMR Teniente Siempre Sígane Las huellas En el jaripeo Vamos Parca Señores Ahí Empiezan Empiezan A pagar El cerro Agárrate Agárrate Está luchando Está peleando Contra la bestia Está aguantando Hay A jugada Que nos está regalando Puños de diamante Mosquito Es todo Un mosquito Es un aplauso Señores Es un mosquito Hay que aplaudir Mi gente Porque está luchando Contra la bestia No se me confió Hijo No se me confió Acuérdense Que la confianza Pasó un rato Este hijo Ya ha caído Descansar Ahí lo tenemos Mosquito Mosquito de fuente Ahí lo tenemos Hay que llevarlo Fuerte las palmas Para el rinete Mosquito de fuente Que se escuche Fuerte las palmas Más 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 Gracias por ver el video.